Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Continuamos con el libro Oasis de Gonzalo Gallo González. Algunas reflexiones importantes para nuestras vidas. No olvides suscribirse y darle la alerta de la campanita. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Dando, recibimos. Poco antes de morir, decía Grace Kelly en un reportaje, mi padre era un ser absolutamente honesto. Su lema era no recibir nada sin dar algo a cambio y luchar con disciplina, tenacidad y sinceridad. La famosa actriz reconocía así que la mejor herencia paterna no fue monetaria, sino de orden espiritual. De Dios, que es puro don y pura gracia, recibimos en su Hijo Jesús la mejor lección para dar sin esperar nada a cambio. Dar desinteresadamente para descubrir con alboroso que dando recibimos. Amar no es dar cosas, sino dar la vida. Dar de nosotros mismos. El secreto de las personas felices es que un buen día se sorprendieron encontrando la felicidad al darla a los demás. Es cierto que el don de sí mismo no se hace sin luchar contra el egoísmo larvado que nace con nosotros. Pero solo cuando la vida es un combate, el ser humano conjura su vacío existencial. La educación debe centrarse en inculcar con el ejemplo valores como la disciplina, la tenacidad y la sinceridad. Educar es amar para poder exigir. Es dar para poder recibir. Conciencia en paz El escritor John Milton sobrellevó con paciencia la ceguera en sus últimos años. Así dictó el paraíso perdido a sus hijas. Le preguntaban cuál era su mayor consuelo en medio de las tinieblas y él solía contestar. Me consuela la conciencia, amigos míos, y el saber que he luchado por la justicia. Milton aceptó con fortaleza una ceguera de 22 años y en sus obras nos dejó un testamento espiritual imperecedero. Por eso dicen que disfrutó la vida con placidez y serenidad. Cuando la voz interior no nos reprocha fallas serias, el corazón deja de ser un campo de batalla y estamos en paz. ¿Hay acaso peor reproche que el de las injusticias? Qué bueno sentir hambre y sed de justicia. Luchar por la justicia es desterrar la usura, la inmoralidad, la avaricia y la ambición. Son fuente de tinieblas. Muchas gracias. 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 Gracias.